Hola, hola, buenas tardes, mi linda gente. Aquí me encuentro con Doris, reconocida como Betty, siempre anda con su ventecita, pero hoy me quiere contar algo, dígame qué me quiere contar, Betty. Algo nuevo, me quiere dar ella una noticia, me quiere contar algo de una... Yo me siento muy triste porque ya me había acostumbrado a andar con Roxy y ahora hasta estuvimos vendiendo, me ayudó a vender chocolate. ¿De ver? Un chocolate cuadrado encerrado que lo daba afuera. Y después fuimos a comprar pollo y a comer íbamos cuando allá, al poner en casa el carro blanco, le cayó la boca, venía conmigo a la parada yo aquí venía y aquí a él. ¿Y con mi cable, cable? Ahora te llevo el cable, te llevo el cable, ese es normal, te llevo el cable. Le agarró la policía y le dijo, para ese es y le dijo, le preguntaron el nombre, le preguntaron, le pidieron el dueño. Y luego se la llevaron. ¿Se la llevaron? Sí. Ay, hombre. Pero Dios sabe lo que hace, como le digo. Yo sé que pronto va a salir. Ojalá que salga pronto, va, porque la cárcel no se le desea a nadie. Sí, porque es algo. Bueno. Y mire qué casualidad que andaban juntas vendiendo y en ese momento se la llevaron. Sí, es que veníamos que Don Otto nos habían mandado a pollo. Una piernita lo había comprado. Ajá. Y a comer íbamos y se me olvidó de dárselo porque el link no le dan a el pollo. Ajá. Se me olvidó de dárselo. Se le olvidó de dárselo a la piernita de pollo. Sí, no le dije a Don Otto le muere el pollo. A nadie le ocurrió. No, que nos pusimos mal. Bueno, ella nos pusimos mal. A muchachos, yo también, a los otros, todo. Hasta los colochos venía. De veras. ¿Y cómo observó usted a Roxana cuando la llevaron? Iba tranquila. ¿Iba tranquila ella? Sí. ¿No se veía así afligida, triste? No, yo la vi, yo la vi, solo algo. También como nosotros, que estamos impresionados. Más ella porque ella fue la que la llevaron. Ajá. Y el mes también le diría. ¿Y qué le dijo? Bueno, que sí que no la... ¿No la esposaron? Ah, qué bueno. Ajá. ¿Y le dijo algunas palabritas, se despidió de ustedes cuando se la llevaron? Ajá, no, 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 no dijaron tiempo al우�juje. Hola, hoy que le dijo a don Jordi que le avisara a don Jordi. ¿Ah? A don Jordi que le avisara a veras. Ah, de veras. Ah, yo le he preguntado a don Jordi que hay人 que era dondeworks. Dije ese escritor que le dio a don Jordi. Ah. Bueno, esperamos que salga pronto. Sí, yo me alegro de verla, nena, jita. Como siempre. Cuando yo no la veo, aquí en el parque, ay, no me dio a la niña blanquita, digo yo. Sí, pero mire. Es como antes que venía usted y estábamos bailando y ya. Ya. Sí. Todo pasa. ¿Qué opinan ustedes de... ¿Qué piensa usted de esa... ¿Cómo le dijeran? ¿Qué piensa usted de Roxana? ¿Por qué se la llevaron? ¿Qué piensa? ¿Qué opinas? No sé nada. Como le dije a don Otis, yo me imagino que es por lo mismo de Tilly. Ajá. La de investigación. Porque yo pregunté que para dónde se la llevaban y me dijeron que para la flor blanca. ¿Para dónde? Para la flor blanca. ¿Allá se la llevaban? Sí, allí lo dijeron. Ajá. Para la delegación de la flor blanca. Ajá. Bueno, debe ser por lo mismo, como era la principal. Ella andaba con... Bueno, yo me imagino, no es que está asegurándolo, verdad. Pues sí, ha de ser de eso. Por eso ha de ser. Sí. Porque acuérdense que, pues sí, ella andaba con él, bajería. Él la... Tienen que interrogarla, pero ojalá, primero Dios, si ella no debe nada, ella va a salir. Sí. Primero Dios, va. Sí, sí, ella va a salir. Primero Dios que salga. Bueno, pues. Yo quiero mucho a todos mis queridos escritores. Un beso para todos. Un fuerte abrazo. Y saludos a la de Alilia, que me está viendo. A Ronald. A la niña Catalina Martínez. A la niña Violeta. Bueno, pues ya le mandó saludos a su querida Betty. A todos mis admiradores que me siguen también allá. Dele la de las negras, quitar a poco. Gracias. Bueno, Betty es el nombre artístico, pero realmente se llama Doris. Doris Ibepa. Sí. Ella anda siempre con su ventecita de dulce. Es una mujer emprendedora. No desmayes, siga adelante. Gracias, bendiciones. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.